Carlos Sandoval, un orgullo joconeño, radicado en la gran ciudad desde hace décadas en el recorrer de su vida, trabajó siempre con empresas relacionadas a muebles, entre ellas Muebles Madinza, aprendiendo a la perfección su trabajo y teniendo una meta. Sus sueños se fueron entretejiendo hasta alcanzar el éxito tan anhelado, tener su propio negocio con muebles de alta calidad y confort manejado por la familia, poniendo el corazón en cada detalle, siempre tomando en cuenta la materia prima joconeña. Además tiene su propia textilera donde se elaboran las telas más finas de diversos estampados al gusto de la clientela y también con finos acabados que se puede apreciar en los diferentes estilos de muebles. El nombre de Carzan es una unión de las tres primeras letras de su nombre y apellido, formándose así Muebles Carzan, un orgullo joconeño. Bueno estamos para Sucesos Joconeños Noticias hoy en la ciudad de San Pedro Sula y nos encontramos aquí con Carlos Sandoval, propietario de Muebles Carzan, un hijo del pueblo. Hoy nos honramos de estar en su empresa y nos sentimos orgullosos. Hoy Sucesos Joconeños acá, Carlos. Muchas gracias por esa visita, Juan Carlos, y con tus muchachos. Damos las gracias porque no esperábamos realmente que nos tomaran en cuenta. Somos joconeños de pura cepa, que nos hemos radicado acá para hacer familia, pero siempre tenemos el ombligo allá. Carlos, expliquémosle a nuestra sociedad, por ejemplo, donde nace Muebles Carzan. En realidad yo me vine con muchas ilusiones de Jocone, pensando en superarme, y la verdad es que agarramos esta línea por unas empresas que me dieron el apoyo y confianza de trabajar con ellos, como fue Maderas Industriales o Madinsa. Ahí trabajamos en esa empresa y nosotros ahí hicimos carrera en Muebles. Entonces no se nos ocurrió que si teníamos ese talento podíamos desarrollarlo a beneficio personal y por eso sale Carlos Sandoval. Y de hecho, promesa con Dios que los hijos iban a seguir ese camino y por eso mis hijos llevan el mismo nombre, los hijos varones, Carlos Sandoval. Y ya ahí tenemos una empresa del grupo que es Ingeniería Carzan, que la maneja mi hijo Carlos Alfonso y Carlos Daniel, que es el que maneja el mercadeo. Y ahí vamos formando. Ahora los nietos llevan también el mismo nombre y así es que nació Carzan. Y aquí se beneficia un montón de familia y orgullosamente tenemos el proyecto de una alianza estratégica en Puente Grande con el profesor Rosales, Mario Rosales, que orgullosamente estamos trabajando con ellos ahí, muy bien, una gente muy responsable. Y nos da gusto trabajar con, con llevar trabajo a nuestro pueblo. Las divisas es muy importante que lleguen al municipio. Correcto, correcto. Y ojalá se sigan incrementando tipos de, de este tipo de alianzas con gente allá. Carlos, algún día que saliste de Jocón, con esa ilusión, con esa esperanza, yo sé que en aquel tiempo era bien difícil triunfar en este tormento es una bendición de Dios. Claro que sí. Sin Dios no podemos hacer nada. Sin Dios nosotros, todo es para la gloria de Dios. Sin Dios no somos nada. Esto le pertenece a Él y nosotros todos los que nos congregamos en alguna u otra iglesia, pero siempre estamos con el mismo Dios, ¿verdad? La calidad de nuestros productos se compara en cualquier tienda, en cualquier tienda. Y aquí viene gente de todos lados, Teusigalpa, bueno, hasta de Belice nos viene gente a comprar. Seiba, Roatán. Entonces nosotros nos mantenemos por los precios bajos que damos. Nuestro producto está bien hecho. Está también aquí alrededor de que tenemos nosotros gente. Imagínate que tenemos los talleres de producción y cuántas familias viven de eso. Y esa es la bendición que Dios reparte, que no nos quedamos con Él, ¿verdad? Hay que invitar a nuestro pueblo, a esas empresas privadas, gubernamentales, hasta la misma corporación de nuestro pueblo, de ese apoyo, de venir a comprar a un hijo del pueblo. Correcto. Sí, porque de repente hay algunas municipalidades aquí cercanas que han venido acá, pero de Jocón no hemos visto a nadie. Pero es bueno sentir la visita de ustedes. A mí me sorprendió que hayan venido. No lo sabía, me sorprendieron. Es más, si casi no me hayan, porque yo ni sabía que yo estaba por acá. Y qué bueno, qué bueno tenerlos aquí me regocija. Me alegra mucho que ustedes estén acá con nosotros. Es muy importante, muy importante eso. También nos ha sorprendido al momento de llegar acá a tu empresa. Cuando entramos a la oficina, presentaste tus hijos, tu familia. Y nos agrada cuando dijiste que nos están visitando, nos están visitando los de suceso joconeños. Sí. Ah, no. Naturalmente aquí son conocidos. Lamentablemente no estaba mi hijo mayor, solo Carlos Daniel. Y otra cosa muy importante a mi familia, yo les he enseñado a querer jocón. Ahorita mismo, Carlos Daniel, que lo van a conocer. Carlos Daniel le encanta ir a jocón. Él, si yo ahorita le digo, vamos para allá, es el primero en subirse al carro. Y eso es muy bonito. Sí, correcto. Ustedes han marcado una época en el pueblo porque el medio de comunicación es importante y muy tomado en cuenta. No se les olvide que en el pueblo son pioneros de esta situación. Yo no sé si había otra compañía antes que tuviera algún canal, pues yo creo que no. Entonces a nosotros nos enorgullece de verlos por los medios de comunicación y estar al tanto, porque ustedes ahorita los están viendo en todo el terráqueo, todo el globo terráqueo. Entonces eso para nosotros nunca creí que hubiéramos llegado a tener esa facilidad que tienen ustedes. Yo los felicito. Sigan allí. Hay que ser quijotes en lo que uno hace. Seguir adelante. Sigan adelante que ya van a ver que en la vuelta van a tener algo mejor. Te felicito por tus hijos que están colaborando. Esto es así. Ya hace un programa. Tus hijos es lo mejor que participen. Yo veo que lo disfrutan. Los felicito. Recuerden que ustedes vienen de una familia muy unida, como era tu papá, tu mamá, que lo recuerdo siempre, ¿verdad? Yo amo mi pueblo y yo quisiera estar más tiempo allá, pero me da pesar ir de un día por otro. Es difícil eso, pero sí, que cuiden ese pueblo. Esa joya que nadie la tiene en el departamento de York es iglesia, distintamente de las religiones que profesen. Cuídenla, que eso nos identifica. Por eso vayan a llegar turistas el día de mañana, que se desarrolle. Eso es una joya que está ahí. Entonces hay que cuidarla. Después solo saludo a todos. Un abrazo. Un abrazo para todos. La verdad es que, como digo yo, me voy a dar unas vacaciones y las voy a pasar en Jocón. Y allá lo vamos a ver. Yo creo que me voy a tomar un tiempo unas vacaciones. Va a estar por lo menos una semana allá. Tienen que aguantarme. ¿Verdad? Muchas gracias por esa visita. Gracias. 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 Gracias.